¡Holís! ¿Cómo están? Mijas y mijos Hoy me los quise traer acá para la sala Pues acá al sofá, como para vernos Acá pues bien casuales Y yo me siento como si estuviera En mi palacio Me siento de la realeza Acá con este vestidito, no es un vestido Es como, no sé cómo se llama esto Pero es como una jardinera se puede decir Y no sé, yo me siento Yo me siento toda una dama Pero bueno, acaso es que ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidas Y bienvenidos a este nuevo video Video como acá de tú a yo De yo a ti Donde vamos a echar el chisme Les voy a mostrar cositas que tengo en mi celular Hace unos días subí un video en el cual Pues yo iba supuestamente a comprar mi celular Pero no había Y en los comentarios me dijeron que se los enseñara Que había comprado, que yo no sé qué Entonces literalmente este video Queda como anillo al dedo Para enseñarles mi nuevo celular Y para enseñarles que tengo en mi nuevo iPhone 11 Oigan no, esperen yo quito esta mierda Que eso no me gusta como queda ahí Ahora sí Antes de comenzar por supuesto Los invito a que se suscriban a este canal Me siguen por mi cuenta de Instagram El link va a estar allá abajito Y nada, no siento más Vamos a empezar Porque baby, o sea Como que últimamente no quiero hablar tanta caca Como que quiero más al grano Díganme ustedes como les gustan los videos Si corticos o largos Pero bueno Vamos a comenzar Y bueno Decide acercarlos un poquito más Como para No sé No sé Pero Las cosas de YouTube Pero bueno Ya vamos a comenzar Porque o si no Esta gente por acá Le da por construir un templo budista Maricas Es una bulla todos los días Que están arreglando la carretera Que los cables no hacen ni mierda Llevan como seis meses Arreglando la carretera Por acá tengo mi celular El que compré Mi auto regalo de cumpleaños Este es el iPhone 11 Y pues como les digo Está súper nuevo Porque lo compré Hace como que Como una semana Más o menos No escogí en este color Así como verde menta Yo le digo que es azul Pero pues es como un verde Y es el iPhone 11 Pero 11 puro No el 11 Pro Ni esa vaina Porque marica O sea Yo esto lo compré Porque estaba en oferta Estuve pensando seriamente Comprarme el iPhone Pro Y esa vaina Pero marica Con lo que bailé el iPhone Pro Me compraba este celular Y una cámara Entonces no Pero bueno Una vez lo he prendido Esta es la pantalla de inicio La verdad es que Amo esta foto O sea Esta foto la encontré Por una aplicación Que ahorita les voy a decir Donde ustedes encuentran Los fondos Y las cosas ávidas Y para ver Más hermosas Y tumblers del mundo Ahí encontré esta imagen Y no sé Yo la veo Y siento que El celular se ve precioso Como que combina Con el forro No sé Me encanta esta imagen Y si deslizamos Hacia la derecha Pues vamos a encontrar La cámara Que la verdad Es que la cámara delantera No sé de cuántos megapíxeles Pero pues Es suficientemente buena Para sacar unas buenas selfies Y en cuanto a la cámara trasera La verdad es que Es una cámara súper buena Vean Ustedes pueden ver Cada uno de mis detalles Como tiene dos cámaras Pues La cámara uno Es esta La cámara normalita Y si le damos click La cámara dos Es esta Y pues la verdad Es que siento Que está súper bien O sea Como que Sí aleja bastante No sé Como para un día Que vaya de viaje O alguna cosa En la playa Que yo quiero una foto Así bien perra Que se vea todo Que se vea hasta la tierra Hasta la popis de las hormigas Esa cámara dos Está buenísima Pero bueno Deslizamos hacia arriba Y entramos a la pantalla De inicio Las aplicaciones Yo las acomodo Como desde la aplicación Que más utilizo Hasta la que menos utilizo Hacia la parte izquierda Pues tenemos Una pestañita Que es como la pestaña De actividad Me muestra Cuál es mi tiempo De pantalla O sea Cuánto tiempo En promedio Al día Estoy metida en el celular Que son como 8 horas Yo vivo pegada Al celular Me muestra Cuáles son las aplicaciones Que he utilizado Últimamente Como ven Spotify Configuración Whatsapp Instagram Bueno Ahí pues aparece La última aplicación Que he utilizado Por lo que pues en este caso Es Spotify Si deslizamos Otra vez Hacia la derecha Volvemos a la pantalla De inicio Deslizamos hacia la derecha Y tenemos otra pestañita Donde tengo pues Otros álbumes Pero bueno Vamos a empezar Con la primera pantalla Que es la pantalla Del medio Donde lo primero Que tenemos En la parte de arriba Pues obviamente Es Facebook La verdad Es que Facebook Yo ya no uso Facebook Ni para postear fotos Porque pues marica Lo de hoy en día Es Instagram Una mantiene posteando Cosas en Instagram Facebook Yo lo denomino Como una aplicación Para ver memes Por acá está Mi perfil de Facebook Donde tengo Una fotito de portada Súper preciosa En el submarino En el mundo marino Con mi novio Y mi foto De perfil Que soy yo Así toda Árabe Árabe No sé Yo acá me siento Como toda romana Así de la Roma antigua Lo siento Pero es que ahora Estoy viendo como Muchos documentales De Roma De César De Cleopatra Entonces yo ahora Me siento romana La segunda aplicación Que tengo Por supuesto Es Instagram Instagram Es una aplicación Que yo amo Yo todos los días Desde que me levanto Estoy consumiendo Instagram Porque Instagram Es todo para mí Amo a subir historias La verdad Es que no posteo Tantas fotos Porque Ay me da un poquito Pereza tomarme fotos A mí me gusta tomar fotos Épicas Pero historias Subo todos los días Y me encanta Ver historias De maquillaje De mis youtubers Favoritas Como lo es Fernanda Blas Yo hasta vieja La amo La siguiente aplicación Que tenemos Es Whatsapp Todo el mundo Tiene Whatsapp O sea no voy a entrar Tan en detalle En algunas aplicaciones Porque pues todos Las conocemos Acá vengo Es a enseñarles Mis secreticos Mis aplicaciones De fotografía De video De cosas así Que yo sé Que a ustedes Les gusta La siguiente aplicación Es YouTube Después tenemos El álbum de fotos Y pues marica Tengo fotos Lo que amo De este celular Es que O sea Esto le cabe Un montón De vainas Vean Tengo 14.858 fotos La siguiente aplicación Es Kakaotalk Que es una aplicación coreana Es por donde yo hablaba Con mi novio Es como por decirlo así El Whatsapp De Corea Todo el mundo Tiene esa aplicación En Corea La siguiente pues Es cámara Por acá tengo Este convertidor De moneda Que o sea Yo esto Todos los días Lo reviso La siguiente aplicación Es TikTok Una aplicación Que yo últimamente También amo O sea Como que estos días Ha sido de pura costumbre Levantarme Y lo primero que hago Es revisar TikTok Buscar videos chistosos No sé Amo TikTok Últimamente La siguiente es Free Fire Que también es un juego Que yo amo En mi rutina diaria No falta Entrar a jugarme Una partida de Free Fire Por última Tenemos la aplicación De Bancolombia Que pues mami la chequera Ahí me hacen los pagos De maquillaje Pues la money Y listo La verdad es que Hasta este momento Esas son las aplicaciones Que tengo como que Una por una En solo No las tengo en álbum Porque son las aplicaciones Que literalmente utilizo Todos los días Entonces simplemente Le doy click No tengo que ponerme A buscarla En todos los álbumes Y ya Por eso las tengo Así suelticas Y el primer álbum Que tengo Es un álbum de redes O sea Son como redes sociales Que también Utilizo mucho Por eso Es el primero De los álbumes O sea Por eso les digo Es que yo Yo acomodo las cosas Como desde la que más utilizo A la que menos utilizo Es algo raro YouTube Studio YouTube Studio Es una aplicación Para creadores de contenido Para youtubers En esta aplicación Lo que podemos hacer Es monitorear Nuestros ingresos Nuestros videos Colocar anuncios Editar títulos Colocar miniatura O sea Es una aplicación Para todo Para ver el rendimiento De tus videos O sea Todo Está demasiado buena Y no se las muestro Porque pues mami La privacidad Son cosas de YouTube Cosas del trabajo Son como que después Me escapa Para ver un datico Mami Y no La siguiente es Pinterest Que de hecho Pinterest Es la aplicación Que les digo Donde yo saco Mis fondos Saco fotos Saco inspiraciones Para outfits O sea Yo creo que hoy en día Todo el mundo Tiene Pinterest también Porque de verdad Es una aplicación Súper útil Para todo Pero bueno Sí Como les digo De Pinterest Yo por lo general Saco ideas De outfits Ideas de uñas Porque como yo me pinto Las uñitas Yo misma Ahí tengo inspiraciones Para todo Y lo mejor Es que encuentro Fondos Súper lindos Para mis celulares Este fondo Está bello Lo voy a guardar La siguiente aplicación Es Snow Y vean Ustedes a veces Me preguntan Por Instagram Que de donde Saco mis filtros Como edito Mis historias Porque yo a veces Hago como Historias bonitas Con unos efectos Así súper bacanos Que no se encuentran En Instagram Pues parce Los encuentro En esta aplicación Que se llama Snow En si es una aplicación Para fotos Y pues sí Acá es donde yo Me tomo mis fotos Para Instagram Puedo colocar Un montón De filtros Colocarse en cositas En la cara ¡Olé! Me veo cute O para grabar Videos así Súper cool Como antiguos Que yo amo Este tipo de videos Pues descargues En esta aplicación Porque está genial La siguiente que tengo Es mi aplicación Del reloj La aplicación De Frisbee Que es donde hago Mis domicilios De pollito Twitter Que Twitter también Es una aplicación Que yo no suelo usar mucho La aplicación De mensajes Snapchat Que es otra vaina Que esto ya murió Hace rato Y Messenger Que también Esto ya va pa' fuera En el siguiente álbum Lo que tengo Es mi álbum De edición Yo sé que a muchas Les interesa esto Porque en verdad No hay video En el que ustedes No me pregunten Cómo edito mis videos Eso no se los quiero decir A ciencia cierta Porque quiero hacer Como un video De cómo edito mis videos Ya que ustedes Me lo piden tanto Pero les voy a dar Algunos tips Para edición Para crear sus miniaturas Les voy a encontrar Mis más íntimos Secretos La primera aplicación Que tenemos Es PixArt PixArt Ay no sé Cómo se dice Pero bueno En esta aplicación Creo que esta es una aplicación Que también muchas personas tienen Porque al igual que Pinterest Se ha vuelto Una aplicación Súper trend En esta aplicación Yo lo que hago Es crear mis miniaturas Para videos Y no solo para videos Acá se pueden editar fotos Así súper tumblers Hay muchas cosas Muchos filtros Te enseñan A cómo editar cada foto Así que creo que esta es La súper ventaja De esta aplicación Puedes crear cosas Súper bonitas No solo para YouTube Sino para Instagram Lo siguiente que tengo Es Magic Eraser Bueno Magic Magic Eraser Lo vamos a decir Esta aplicación Yo la tengo para editar Mis fotos Mis miniaturas Cuando le quiero quitar Como el fondo A algo Simplemente utilizo Esta aplicación La verdad es que Sí se demora un poco Crear estas cosas Porque son muchos detalles Y muchas vainas Pero pues bueno Toca tenerle mucha paciencia A esta aplicación Porque la verdad es que Es muy buena Para quitar fondos De fotos La siguiente es InShot Que es una aplicación Donde edito Mis TikToks Esta aplicación Tiene como la medida De TikTok Entonces puedes Colocar tus videos Recortarlos Agregarles música Efectos Cualquier cosa Tengo Mojo Que es una aplicación Que últimamente También he utilizado mucho Para decorar mis historias De mi página De maquillaje Tengo Sticker Maker Que es una aplicación Que ya casi no utilizo Es donde tengo Stickers de mí O sea como Mi caricatura Supuestamente Tengo Canva Que es otra aplicación Que utilizo Para editar Mis miniaturas Photo Grid También es lo mismo Para editar miniaturas O para colocarles El fondo Algunas fotos De Instagram Que quiero que No me las recortes Simplemente les coloco Un fondo blanco Y ya Eso en cuanto A edición De miniatura Y de algunos videitos E historias Para Instagram La siguiente carpeta Que tengo Es una carpeta Que yo denomino Juegos Pero en sí Tengo mis tiendas Favoritas chinas Que son Shane Aliexpress Y Alibaba Ahí yo consigo De todo Y la verdad Que es súper confiable Marica Estas tiendas chinas Son lo mejor No te van a robar Yo he comprado Como durante dos años Y son súper buenas En específico Shane Yo amo Shane Algún día Ojalá me patrocinen Porque yo estaría encantada Y ya por último En esta pestaña Tengo mi calendario En este calendario No se los voy a mostrar También Porque tengo como Organizado El itinerario De mis videos Cuando voy a postar video Y cual video Voy a hacer Cuando voy a grabar Y esas vainas de YouTube Y en la siguiente Y última pestaña Ya se me está yendo El aire De tanto hablar En esta pestaña Tengo tres álbumes El álbum De información Foto y video Y Apple En este álbum Que dice foto y video Ahora sí Les voy a recomendar Un editor de video Que yo amo Y que durante mucho tiempo Estuve utilizando Y es de el celular O sea Para quienes hacen videos En YouTube Si están interesados Pues pueden editar Sus videos Desde el celular Pero bueno Vamos a empezar Con el álbum De info En este álbum Como su nombre lo indica Tengo como aplicaciones De información Ya sea personal O no sé Pues todo personal Por ejemplo La primera aplicación Que tengo Es el mail La verdad es que El Gmail Yo lo utilizo Todos los días Todos los días Estoy mirando Que me envían Que notificación Me envían Nadie me habla Por el Gmail Pero una nunca sabe La siguiente Que tengo Es Clue Yo esta aplicación La amo Y llevo utilizándola Como tres o cuatro años Es una aplicación Para controlar Tu periodo O sea Para llevar la cuenta De tu periodo De tus días De Andrés De Pacho De cuando te llega De cuando no te llega De tus retrasos De tus sustos De todo La siguiente es traductor Que pues de vez en cuando Se necesita Calendario Que de hecho Este calendario Viene con el celular El calendario anterior Lo descargué yo Aparte porque me gusta más La calculadora Tengo esta aplicación Coreana Que es como para contar Los días Que llevo Desde que conozco A mi novio Literalmente Notas de voz Notas Hotmail Acá tengo algunas aplicaciones De viajes De ventas Y Google Maps Que una nunca sabe Cuando esté perdida Mami El siguiente álbum Es foto y video Un álbum que me encanta Y que les voy a recomendar Al 100 Porque acá tengo aplicaciones Súper buenas Empezando por Bueno por esta aplicación Que yo le digo Visco Pero no es Visco Yo le digo Visco Pero no lo es Esta aplicación Es sencilla Simplemente la utilizo Para pues editar fotos Para Instagram Cuando quiero subirle la luz Como que agregarle cosas Quitarle sombras Bueno ahí hago ese cuento La siguiente Es Cam Scanner Que es pues una aplicación Que escanea las cosas A veces me da pereza Salir a escanear Alguna factura Y pues simplemente Tomo la foto Se escanea Y la envío por Gmail Y fácil La siguiente aplicación Es esta Que se llama A 8mm Y es una aplicación genial Es como cool Para grabar videos ¿Por alguna razón Graba al revés? O sea ¿Esta aplicación Graba al revés? Pero una aplicación Similar Y que sí creo Que funciona bien Es esta Que se llama VHS Cam Y es otra aplicación Para grabar cosas Súper cool Y pues esta aplicación Es una de esas Díganme nada más Qué lindo Graba Amo estos efectos De verdad Siento que se ven Súper cool La siguiente aplicación Es iMovie Esta es una De las mejores Aplicaciones Que yo he podido probar Para editar videos En el celular Antes Cuando tenía mi iPhone 6 Me descargué Esta aplicación Baby Recomendadísima Porque de hecho Esta aplicación Es como una mini versión Del editor Que yo utilizo Actualmente En esta aplicación Se pueden hacer Cosas súper básicas Recortar Transiciones Y agregar música No se puede hacer mucho Se pueden agregar textos Y esa vaina Pero la verdad Es que es buenísima No se traba Yo he probado aplicaciones Que son una miércoles Entonces de verdad Si ustedes quieren Una aplicación Para editar videos Para YouTube Les recomiendo 100% esta Obviamente En el computador Es mucho más fácil Se edita mucho más rápido No me jodo tanto Los ojos Pero marica Pues cuando uno no tiene las cosas Uno se las rebusca Y listo En el último álbum Tenemos cosas de Apple Que son cosas súper innecesarias Son aplicaciones Que vienen con el celular Y que literalmente Nunca utilizo A excepción De configuración Acá tengo No sé La aplicación de contactos De encontrar archivos La bolsa de valores Bueno Esas aplicaciones Que uno literalmente Nunca usa Por acá En la parte de abajo Tengo lo que es Pues esta vaina Para hacer llamadas Una acá marca Plá, 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 plá Baby Y llama Tengo este buscador Creo que se llama Safari Que pues es el Google Ahí uno puede encontrar cosas de internet Tengo esta otra aplicación En esta aplicación Pues yo agrego cositas Ideas para videos Tampoco se las voy a mostrar Porque hay muchas ideas E información de YouTube Por último Tengo el App Store Que es pues la tienda Donde uno descarga aplicaciones Y todas esas vainas Y oigan Creo que prácticamente Hemos terminado Espero que les haya gustado Mi video De mi cosito De mi nuevo coco De mi nuevo celular Amo mi celular Díganme ustedes Qué pensaron acerca De este video Si les interesó Si les sirvió de algo La verdad es que Muchas de las aplicaciones Que tengo son buenísimas Las utilizo todos los días Y las que no utilizo Todos los días Es porque no las necesito O sea Porque sí Porque no Pero nada Yo por ahora me voy despidiendo Porque marica Son las 2 de la tarde Y yo no he almorzado Estoy que me muero Un poquito la gurbia Ya me llama Así que no siendo más Nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Chao Y gracias por ver Chau 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 Chau